¡KIKO! ¿Qué? ¿Ya lo hizo? Dijo... ¡KIKO! ¡Hablame! ¡KIKO! ¡KIKO! Familia, en este video vamos a hacer algo experimental con estos muñecos de la D.V.V. Chicos, la verdad, me están dando un poco de miedo porque... ¡No puede ser! ¡KIKO! ¡No puede ser! ¿Qué está los socolitos? ¿Qué dejó la luz prendida allá? Chicos... ¡Sacaron todas estas cosas de acá! ¡Del almacén! ¡Del almacén que teníamos ahí adentro! ¡Y dejaron la luz prendida! Miren, chicos, acá había un almacén, estaban todas estas cosas... ¡Pero dejaron todo... ¡Acá! ¡Mira, regresaron todas las bolsas! O sea ¿Listo? Pará ¿No fuiste vos? ¿Yo no? ¿Cómo voy a hacer yo todo eso? Chicos Esto es dos opciones Sí ¿Quién va a ser? O pueden ser que los payasos enemigos de Mini Mini De Doofy De Dindo Hayan venido acá Por Por los muñecos Eso es cierto Eso es cierto Eso es cierto ¿Sabes quién puede ser también? El encapuchado ¿Pero el encapuchado? Sí Capaz que Bueno no sé por qué Vendría si él nos traje el muñeco Pero capaz que lo mandaron a buscar A todos los muñecos juntos Para llevárselos todos juntos No pero si eso lo compramos nosotros No nos pueden quitar así de la nada Pero Ayer chicos Justo cuando este muñeco Empezó a decir Kiko ¿Qué? ¿Llizó? Dijo ¡Kiko! Abre, abre Nosotros nos asustamos Y pusimos todos los muñecos en esta caja Y lo bajamos Lo bajamos al otro almacén que está en el tercer piso Sí, lo pusimos bajo llave para que justamente nadie se lo lleve Porque teníamos miedo de que Este payaso pudiera, no sé, hacer que alguien aparezca Pero Belu, ahora me di cuenta que hemos dicho El almacén que estaba allá Entonces los payasos o los enemigos vinieron Y fueron a buscar ahí Mirá todo el relajo que dejaron, no es posible Todos sacaron, o sea, todas las cosas ¿Y ahora esto quién lo va a limpiar? No sé Carlitos, tengo ni idea O sea, podemos dejar grabando acá con el muñeco Hacer una trampa para saber bien quién fue O sea, si fueron los payasos O si fue el encapuchado O sea, para saber bien Carlitos, ¿qué decir? Chicos, estoy muy confundido Porque ahora sí no sé quién habrá hecho esto O sea, puede ser que haya sido Como trabajadores de DMD Que estén buscando estos muñecos Que son muy valiosos O los payasos Los enemigos Es una gran idea lo que dijo Jota Sí, Jota, la verdad tenés razón Para mí es una gran idea Deberíamos dejarlo a este muñeco por acá arriba Y dejarlo grabando A ver si es que dice algo más Lo grabamos toda la noche Claro, a ver si dice algo más A ver si se hace algo más Pero espera Chicos, si ustedes están de acuerdo Que grabemos a este muñeco durante toda la noche ¿Qué tienen que hacer ahora mismo? Tienen que dejar sus likes y comentarios Ahora mismo Tienen que dejar muchos Pero muchos likes, ¿ok? Igual Carlitos, ¿sabes qué? A mí me da un poco de pena Porque es re lindo este muñeco Sobre todo el losito Me gusta ¿Cómo que es lindo? Belut Por favor, ya No, no Pero lo puedo cuidar yo de noche No, no, no Lo vamos a dejar grabando, ¿ok? Chicos, ustedes dejen su like En 3, 2, 1 Like, like, like Así que vamos a dejarlo Vamos a matar dos pájaros De un tiro De un tiro Porque vamos Si quieres yo me puedo quedar acá Durmiendo con él No, no, Belu Vamos a ver qué es lo que este muñeco hace Durante toda la noche Y también Vamos a ver si Dejando esto de carnada Puedan venir Los payasos Y nosotros poder atapar a los payasos O al encapuchado Ya, Belu Chicos Lo vamos a dejar ahí ¿Ok? Durante toda la noche Y mañana Estamos acá de vuelta Familia Ya estamos al día siguiente Ya tenemos la grabación De toda la noche Del muñeco Y ahora vamos a ver Si pasó algo Si hizo algo Si dijo algo más también Vamos a verlo juntos Así que nosotros No sabemos qué va a pasar En el video Así que Yo también tengo miedo Sí, yo también tengo miedo Bueno, todos tenemos miedo Pero Y que después de subir Y encontrar ese techo así ¿Quién hace esa magnitud De mugre en una casa Que no es Bueno, eso también Es muy muy turbio Chicos Si ustedes tienen teorías Sobre eso ¿Ok? ¿Quién lo puede haber hecho? Dejen por favor En los comentarios Que eso nos va a servir Demasiado ¿Ok? Bueno, vamos acá A ver Es bastante hora ¿Eh? Pero todavía no No hay mucho Son como 10 horas de grabación Y eso 12 De 12 a 5 y media 6 por ahí Chicos Vamos a dejar acá Un timelapse Mientras vemos Y a ver Si es un regalo ¿No? Sí Miren Miren Chicos, miren con atención este momento Por favor, ustedes también en su casa Miren cómo este muñeco se mueve Miren la cabeza ¡Ah! ¡No! ¡Boludo! Hace un movimiento hacia atrás ¡Ay no! Esto es muy turbio ¡Ah no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¿Vieron chicos? ¿Vieron? Miren la repetición ¡Lo vieron! No, no, no puedo creer No puedo creer Jorta, ahí en la repetición lo pones en cámara lenta y vas a ver cómo se movió O sea, ¿cómo se movió? No sé ¿Y ahora? Creo que eso es todo, ya está por terminar el clip, chico ¡Me da con caca! Habló de nuevo Dijo ¡Caca! ¡Habló de nuevo! ¡Caca! Esa es la otra palabra que dice el payaso Eso Chicos Debemos de ir a revisar ese maldito muñeco Hay que ir a ver, hay que ir a ver Chicos, antes de subir vamos a leer algunos de sus comentarios Primero de John Dice Carlitos, tengo una teoría que los peluches vudú que te llegan son porque los payasos de la deep web te llegan porque los payasos reales están planeando su venganza contra fe Eso es lo que venimos diciendo hace tiempo y la verdad no son Puede ser, puede ser por eso que los payasos no vienen, no están disponibles porque... Están ocupados en otras... Pero chicos, si quieren que contratemos a un payaso que no sea mini mini ni ding dong Puede ser, ¿no? Que venga realmente, ¿no? O puede ser que venga el payaso ding ding ¿Te acuerdas que vimos que supuestamente es el primo de ding dong? Puede ser, ustedes dejen los comentarios No, acabo de acordarme de qué payaso es La siguiente teoría es de Sai y dice Yo le doy un 9 de 10 porque la sonrisa es muy grande Pero tengo una teoría que posiblemente te estén vigilando por darles tu dirección Y tal vez Duffy conoce a Kiko por piculincito Puede ser, ¿eh? Es una muy buena teoría Porque Kiko, bueno, tuvo esa historia con piculincito y ahora que Duffy lo diga también es muy extraño Sí, todo conecta Y la siguiente teoría es de Valdivia Dice, Carlitos, el encapuchado es Duffy porque cuando visitó a Fede, no sé si notaste El encapuchado traía los zapatos rojo y negro Saludos para todo el team Sí, Valdivia, tenés razón, o sea, eso puede ser una gran teoría Tendríamos que investigar, Carlitos Para mí no tiene cámara Para mí sí tiene cámara Porque es igual que el otro muñeco payaso del Hotel de los Payasos No hay cámara Mira, mira, mira Ese es el encapuchado Ese es el encapuchado y está con los dos muñecos Está con Duffy, con el del hotel de los Payasos Y con el que quiero hacer Lo dejó ahí Creo que él no roba los muñecos Pero está haciendo algo o alguna modificación con los muñecos Entonces capaz que yo tengo razón Y le vine a poner unos cámaras No sé Ahí está viniendo, ahí está viniendo Baja, baja, baja Baja Cómpe, 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 cómpe Chicos, el encapuchado está bajando Tenemos que hacer algo Ahí está, muy cómpe Chicos, bien, chicos Ahí está Chicos, tenemos que ir detrás de él Ustedes que dicen Tenemos que seguirlo a espiarlo Sí, obvio Tenemos que saber a dónde va Chicos, si ustedes están de acuerdo De ir a espiarlo al encapuchado Dejen su like ahora mismo Porque ahora vamos a ir a buscarlo No, no, no